Vamos a ver cómo podemos introducir datos adicionales en la ficha del proveedor en GESLAN ERP. Ya vimos en otro tutorial cómo se da de alta el proveedor y cómo se introducen los datos básicos. Vamos a ir aquí en el ERP y vamos a ver cómo podemos introducir otra serie de datos en la ficha de nuestro proveedor. Nos pueden ser de utilidad. Accedemos o bien desde maestros proveedores o si no, si tenemos aquí este acceso directo al dibujo del camión, si pasamos el cursor ya nos pone mantenimiento de proveedores. Pulso ahí, pincho ahí, maximizo y vamos aquí a la búsqueda. Ahora, en el otro tutorial, el proveedor que se creó es este, distribuciones curso online. Pues entramos en él, vimos cómo se introducían todos estos datos, vamos a ver datos adicionales. Aquí, por ejemplo, en esta primera pestaña lo que podemos introducir son los distintos contactos que tengamos en esa empresa. Podemos ir añadiendo para completar la ficha, por ejemplo, creamos Tomás Pérez, lo que sea, su nombre, si queremos el NIF, la dirección, o si no, pues si la dirección están todos en la que tenemos ya en la ficha del proveedor, en la primera pestaña de datos, pues si queremos también podemos utilizar este campo, por ejemplo, pues para poner el cargo. Gerente, población, provincia, código, pues si cambian esos datos podemos ponerlos aquí. Si tenemos el teléfono directo de esta persona, pues lo introducimos aquí. Tenemos dos campos para teléfono, por ejemplo, su correo electrónico. Lo introducimos aquí también. Fijaros que si cambio, si paso por la dirección de correo electrónico, cambia nuestro cursor. Pasa la flecha a este dibujo a la mano, que si lo pincho y, por ejemplo, tengo configurado el Outlook en este equipo, pues al pinchar ya cogería esta dirección de correo electrónico para enviarle un correo a Tomás Pérez. Cogería ya esta dirección que tenemos aquí, nos abriría ya directamente el Outlook. Lo voy guardando y así vamos haciendo aquí, con el botón Añadir o Insertar del teclado, pues aquí vamos creando los distintos contactos que tengamos dentro de la empresa. Pues podemos ir poniendo esos cargos, por ejemplo, si queremos aquí. Y así hacemos una pequeña agenda con los contactos de esta empresa. Es similar a la que tenemos también en la ficha de clientes. También tenemos esta pestaña, es el mismo funcionamiento. Es tal cual el que tenemos, solo que aquí en este caso, los que estamos cubriendo son los datos, los contactos de nuestro proveedor. Vamos guardando todos los que queramos. Y vamos haciendo aquí una pequeña agenda. Acordaros siempre, si vais a hacer algún cambio, pues siempre irlo guardando en este dibujo. O bien pulsar F2. Ya os pone aquí, atajo de teclado, sería pulsar F2 para que os vaya guardando los cambios que hagáis. Más pestañas que tenemos aquí. Bueno, la búsqueda que ya entramos antes para buscar este proveedor. Aquí pondríamos el nombre que quisiéramos. Pues Distribnets, por ejemplo. Y ya nos llevaría a este proveedor. Y aquí, en artículos, iríamos viendo los artículos que tenemos vinculados a este proveedor. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí si cojo un artículo cualquiera. Voy a coger alguno que no tenga vínculo a ningún proveedor. Por ejemplo, este artículo 1. Y lo vinculo a este proveedor que acabamos de crear. El de Cursos Online. Vale, Distribuidor, Cursos Online. Y le pongo aquí una referencia. Pues esto sería el código que tiene este artículo para mi proveedor. En mi base de datos, este artículo es el 1. Pero a lo mejor para mi proveedor, el código de su artículo es totalmente distinto. Esto no nos va a ser muy cómodo cuando introducimos las compras. En el albarán que nos da nuestro proveedor, no nos va a venir nuestro código de artículo. Nos va a venir el de proveedor. Después puedo buscar el artículo. Lo veremos cuando hagamos compras. Puedo buscar este artículo por esta referencia. Y entonces, lo que va a hacer el programa es asociar. Cuando yo ponga este código de proveedor, pues lo va a asociar con el código mío. Entonces nos llevaría, sería una forma de buscar este artículo. Utilizando el código también de nuestro proveedor en vez del nuestro. Vale, pues lo voy a grabar. Entonces yo ahora voy a salir y voy a entrar otra vez a la ficha de este proveedor que teníamos, que era el 13. Voy a asociar aquí. Artículos. Ya me aparece aquí. Este que acabo de vincular a este proveedor y puse su referencia, aquí aparece. Como siempre que tenemos este simbolito aquí, podemos añadir más campos. Pues, por ejemplo, puedo añadir el de referencia de proveedor. Vale, que no lo tenía marcado. Aquí lo tenemos. Referencia de proveedor. Yo acepto y ya veo aquí la referencia. Pues aquí en esta pestaña, a medida que fuera asociando artículos a este proveedor, irían apareciendo todos aquí. Los artículos que le compré, tengo vinculados la ficha del artículo, a este proveedor. Aquí tengo una serie de estadísticas. Pues, por ejemplo, si quiero ver, por ejemplo, el volumen total de compras que hice. Pues, por ejemplo, a esta primera empresa, 1.543 euros. Bueno, aquí tengo pocos datos, por eso salen importes pequeñitos. A este otro, 879. Lo que sea. Vale, puedo ir viendo aquí una serie de estadísticas. Por ejemplo, artículos por proveedor, unidades servidas por proveedor, volumen total de compras. Unidades servidas por proveedores que no tengo datos. Vale, no tengo servido ningún pedido de compra. Volumen total de compras. Por ejemplo, iríamos bien. Si pasamos por aquí, vale, pues nos va marcando el rojo, aquí en la letra del proveedor, para que sepamos el nombre. Vale, aquí nos pone, por ejemplo, 181 con 20 euros. Pues aquí nos pone el rojo en la parte derecha, que pertenece a la Llega Informática, por ejemplo. Más pestañas. Cartera. A este proveedor no le hice ninguna compra. Por eso aquí no tengo ningún vencimiento pendiente de pagarle. Vale, pues nos lo tengo por aquí. Vamos a buscar aquí alguno, algún otro proveedor. No sé si alguno tiene por aquí algún vencimiento pendiente. Vale, pues por ejemplo este. Aquí veis que hay dos vencimientos pendientes de pago. Pues desde aquí mismo se verá con más calma cuando en el tutorial, se os explicara con más calma todo esto en el tutorial de cobros y pagos a proveedores y clientes. Porque el funcionamiento es el mismo. Esta pestaña cartera para proveedores y clientes funciona igual. Desde aquí, en este caso, podemos generar el pago. Desde la del cliente generaríamos el cobro. Pues yo desde aquí mismo ya puedo decirle que genero el pago. Por ejemplo, este vencimiento que tenía aquí en rojo de 1.213. Pues si, por ejemplo, me pagó con tarjeta, con un pagaré, lo que sea, por transferencia. Lo que hace el programa es tachar este vencimiento que había pendiente y poner que ya se pagó. Ya me actualizaría el saldo en la cartera de este proveedor. Vale, ahora ya solo le debo este de 654,34, que es el saldo que nos aparece aquí como pendiente. Más cosillas. Acciones. Ya veis que las pestañas, los que visteis ya los tutoriales, los cursos sobre la ficha de clientes, son mucho menos completas, la de proveedores, que clientes. Pues nos hacen falta menos datos. Por ejemplo, aquí no vamos a tener subcuentas, no vamos a tener mucho de los módulos. Pues, por ejemplo, reparaciones. No vamos a hacer reparaciones para el proveedor, sino que lo vamos a hacer para los clientes. Por eso hay menos, menos. Vale, pues aquí en acciones es una pestaña que viene vinculada al módulo de CRM. Si yo tengo una acción, por ejemplo, de pedirle un presupuesto a este proveedor, pues me aparecerían aquí y desde aquí mismo, haciendo doble clic, podría acceder a esas acciones. Acordaros siempre de guardar los cambios. Y si quiero, aquí podría, en este botón de aquí, siempre sería para añadir registros. Acordaros siempre darle al más y nunca cubrir cuando aquí no haya ningún código o el código sea cero. Y aquí lo podríamos eliminar. Ahora este proveedor lo dejaría eliminar porque no tiene movimientos. Pero en el momento en que tenga movimientos, ya no nos lo va a dejar eliminar por si hay que sacar un duplicado, una factura de compra, por ejemplo, un albarán, lo que sea. Vale, no podemos eliminar al proveedor si existen documentos creados de él. Si tenemos introducidos al barrio de compra, pues no tiene sentido que nos deje eliminar el proveedor. Vale, por si quiero sacar un duplicado, quiero hacer una consulta, lo que sea. Lo que sí puedo hacerlo aquí es el bloqueo. Vale, dejarlo inactivo a este proveedor. Pues esto sería, vale, aquí lo que podemos hacer también es cancelar edición. Cuando hagamos hecho cambios y no queramos eliminar esos cambios, desde aquí eliminamos, cancelamos la edición que hicimos. Vale, pues con esto tenemos visto, completa este segundo curso sobre introducción de datos de proveedores, completamos esta ficha de nuestros distintos proveedores que vayamos dando de alta en el GESLAN RP.